La niña Mirna Matamor es uno de los más de 700 estudiantes de la escuela Tierno Galván, que reciben la merienda escolar en Juigalpa, Chontales, proyecto educativo que ha impulsado el buen gobierno sandinista a través del Minet. Miramos los niveles de retención, aprobación, la asistencia, que son los indicadores de calidad que nosotros estamos trabajando ahorita. Sí, nuestro gobierno ha estado pendiente de que esta alimentación se llegue a tiempo a las escuelas. Con la merienda escolar, las y los estudiantes mejoran sus condiciones de vida y les ayuda a tener un buen rendimiento académico. Hoy tienen la oportunidad de venir a la escuela y no solamente venir a aprender, porque si pueden venir quizás no muy bien alimentados de sus hogares, pues acá en la escuela está esa merienda escolar que ha venido a ayudar en gran manera. Ahorita les están dando arroz a la valenciana, a veces se les trae su arroz, su frijol, crema, cuajada, a veces se les trae otra cosa, entonces nosotros apoyamos en ese sentido, ya para que ellos no coman solo el arrocito y los frijoles. Muy bien y le doy muchas gracias a Dios por bendecir las manos que hicieron esta comida y también le doy muchas gracias al gobierno por habernos mandado esta excelente merienda escolar que nos ha dado ellos. La responsabilidad compartida es notorio en esta escuela. Los padres de familia elaboran los alimentos y aportan al complemento para la alimentación de los niños. Juan Amador, Noticieros Chontales, Online.